bienvenidos chicos bienvenidos al canal nuevamente estamos aquí con la serie de sky wars vamos a empezar con el kit de iron golem rapidito chicos vamos a empezar con todo esto y que empiece el jueguito empezamos aquí ok vamos para abajo cogemos lo que nos dan como siempre pura pero no importa haberme cambio esto y esto me pongo esto y esto rápido otro cofre y otro cofre compañero que hay más armadura está típico típico es que quieres hacer compañero no me llegan ni tus huevos pero yo sí que te voy a llegar yo sí que te voy a llegar que te quedas loquito ok ok qué pesado vamos a ver vamos a ver de este lado nada de este otro nada sabe que va a morir sabe que va a morir y lo va a gozar no va a gozar que se va a quedar loco solo esto te puedo decir corte marta amigo mío aquí está esa salida estaba desorientadito ok seguimos por aquí vamos a comer un poquito como lo determina el juego a ver de este lado no tengo nadie entonces me voy por acá, por acá rápido chicos rápido 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 rapidito 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 me regreso por si acasito a ver tengo bacha tengo jugo de lava ok rapidito voy a hacer esto acá con un poquito de madera aquí, acá, rapidito, ok, uy que me caigo ok de este lado uno a ver si me voy por este entonces a ver cuál es la más fácil si me voy por este ok estoy aquí pero me caigo no, no me caigo vamos a ver por acá compañero te veo te veo con ganas de morir que te quedas loquito vamos 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 salto y llego claro que llego claro que llego tengo espadita sigo por acá salto por aquí ok, uy que me caigo, uy que me caigo seguimos y lo mató creo que lo mató compañero cuidado que te llego ah, cuidado que te llego ah, cuidado que te llego con la espada legendaria y te voy a matar, 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 ok listo déjame ver, que tienes nada, nada, que tienes aquí, no tienes nada, no, no, nada, 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 me salgo, me salgo, me salgo rápido hay un team creo ah, si no me equivoco es un team y somos, ay no, somos los últimos chicos, somos los últimos en quedar ahora mismo como, como me, como pides team si te vas a morir, claro no, es que, es que, es que no, no, no me vas a matar, no, no, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, no tengo, no tengo espadita, perdón, no tengo manzanita ok, cuidado que te caes, cuidado que te caes, cuidado que te caes, cuidado que te caes ok, vamos, compañero, 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 claro, claro, ahí si te escondes, comemos otro poquito a ver, 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 es que me piensa matar, que es lo más chistoso del caso A ver, sigue disparando Sigue disparando, sigue disparando Sigue, sigue, sigue Aquí podemos estar todo el día, pero tú matarme a mí No, no lo creo Vamos, vamos Tranquilo compañero Con la tontería, con la tontería Con la tontería Vamos Que no te me escapas Que te vas a morir Que te vas a morir compañero, te dije Estás muerto A ver, comidita Comemos otro poquito más ¿Cómo se me baja la comida aquí? Que no es normal Ok, se tapió Claro, típico Ojito que te caigo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chicos, chicos, chicos Así de sencillo compañero Se gana la partida Con la gente loca Madre mía Bueno pues Vamos a ver Salimos por aquí Bueno chicos, espero que les haya gustado la partida El día de hoy Ya saben si les gustó Like, suscríbanse Denle en favoritos Ya saben Y nos vemos en un nuevo video Chicos Y voy a ver si juego otra partida Y si me sale bien Pues la pongo acá Bienvenidos chicos Bienvenidos al canal Nuevamente estamos en una partidita de Skywars Ya saben Modalidad normal Y no me elegí kit No sé por qué Pero no me elegí kit Bueno, estamos en el mapa de Candy Vamos a empezar rapidito Con una tontería Que me van a matar Ok, bajo por aquí Rápido Me pongo la pechera Me pongo las botas Me pongo esto Y me pongo casco Que no tengo Claro Claro Típico Típico El chico quiere grabar Y se le olvida de coger el kit Y por allá lo quiere matar Acá no hay nada No tiene bloque Una auténtica mierda compañero Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer Con lo poco que tenemos El compañero Tiene espada Ay, parcero Que me mata el compañero Joder, chaval Pues vente Vienes Pues vente Te espero Te espero Te espero Aunque Tengo huevos Amigo mío Huevitos No No me sirven para nada Ahorita O sí No Ya no A ver A ver A ver A ver Que me pongo a este lado Espérame Amigo mío Espérame Que pongo un bloquecito ahí Solo para tirar dos huevitos A ver Vamos Que caes Te caes compañero Se me caen los huevos Pero te pego tú con la mano Puedes creer Mmm Mmm Qué tontería la mía Pero bueno Este como tenía legendaria Puede haberse dejado Las espadas Claro Se llevó todo Típico Típico Comeme un poquito Sube 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 Ok Madre mía Ok No te veo No te veo No te veo Ok Como que subo Se tira No No se tira Espérame Espérame Le hago el 1-2 1-2 1-2 1-2 No lo veo Va a morir Sabe que va a morir ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa? Full día Sí Claro Vente 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 ¿Qué pasa chavales? Vamos Vamos Vente 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 Estoy aquí contigo Ojo que te caes Ojo que te caes Ojo que te caes Ojo que te caes Ojito 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 Veja que me subo por aquí Me viene el otro Ok Ok Ojito que te caes Ojito que te caes Madre mía La partidita Uy Bueno chicos Espero que les guste el video El día de hoy Ya saben Si les gustó Like Suscríbanse Ponganlo en favoritos Ya saben Nosotros hemos visto Los videitos para ustedes Pidan lo que quieran Y nos vemos en un nuevo video Chicos Chau chau